Por fin la mañana, alivia este frío de nubes y calma. Por fin tu sonrisa, nueva y clara en la brisa. Desperté tras la noche, fui un héroe, no fue alguien. Y hoy te vi cruzar el almacén, era fresco tu destino. Y salí contigo a caminar por este sol. Por fin la mañana, alivio del río de brisa y calma. Por fin tu mirada, nueva y clara en la mañana. Desperté tras la noche, fui un héroe, no fue alguien. Y hoy te vi cruzar el almacén, era fresco tu destino. Y salir contigo a caminar por este sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.